BRRRRRRRRRR yo le doy corchazo, ataca por la noma de los GESES ellos van a llegar primero guarda con el corchazo del tanque, miga ahí guarda esperame, boludo salió, se ha llegado Arracha, se ha llegado venid boludo dale miga, dale agarracha, ahí voy como ya te dió un detonante ¡Bajate! 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 ¡Cuchate! ¡Cuchate! ¡Mantelos! ¡Mantelos! ¡Ya tienen colgados! ¡Bien! 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 ¡Tenemos un antiguero que se ve! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bajate! 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 ¡Liramos un supply mate de acá! ¡Sí! 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 ¡Estamos a aguantar al largo ahí! ¡Está todo el mundo en el chopper! ¡Bueno! ¡Vamos a tomar la bandera! ¡Vamos! ¡Sabe cantante gente! ¡Le están esperando el chopper! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me puse una! ¡Me puse una chopper! ¡Me puse una chopper! ¡Me puse una chopper! Bueno, ahí le ponemos una. ¡Bajate! ¡Los guardan en el interior listo! Recuerda que no avance mucho, Raj, que arriba del techo tenés el commander, debe tardarte. Si. No, el arco. Tenés el tanque a la derecha. Tenés el tanque a la derecha. Si, tenés el tanque a la derecha. Si, tenés el tanque a la derecha. Me dejó el tanque a la derecha. Ahora, cuando tengo feminito, te tiro. Ok. Ok, ok. Cuando viva, salí de conmigo. Metele una buena. No, 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 no. Te tiré un tanque a la derecha. Te tiré un tanque a la derecha. Me viene el tanque. Me invito a sub. Ya te tiro su feminito a la derecha. No tengo bala, por favor. Como la combo. Que donde estés, que ahora estamos en el centro de la derecha. La concha de su madre, me mató, Roche. No está, no está. Ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Hay una sola en la de Main Dage Me levanto Sí, sí No, Larva, no le guía, andan para atrás, andan para atrás Tengo suministro y dice tiro, todavía no tengo, pero eso me tiré No, Larva, salí de ahí, morudo Ahí salió el tanque, Racher Tengo suministro, tengo, tengo, tengo Ya rompe Ahí están, tienen suministro, Racher Sí, salen un asalto sin los lindos Nacho, voy chébalo grabando y me salen todos, asalto Sí, va a ser un asalto, el médico yo lo bajo fácil Me maten, claro Cuida el Racher, cuida el Racher Tengo, tenés un ante a la derecha Larva, rajado a cara ALE ¡Buerda level! ¡Buerda level! Le van a meter un granada si me vamos a quedar sin spawn Hay altito para la main ¡Chocan! ¡No riguen! No, no, se expandió ¡Ahora te va! ¡Estás un dolor! Voy con vos ahora Voy con vos No hay entrada, no hay entrada El chopper lo vamos a hacer El chopper lo va a hacer un pulque Perdemos entrada Nos faltan ¡Gatos! ¡Unur! ¿Se va para la entrada en serio? No hay un chopper ¡No hay un chopper! 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 ¡Oh! ¡No hay un chopper! 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 ¡Sí! ¡Tenemos uno! ¡Una de nuestra izquierda! ¡Sigue poniendo entrada! ¡No hay un chopper! ¡No hay un chopper! ¡No hay un chopper! ¡Una de nuestra izquierda! ¡No hay un chopper! ¡No! ¡No! ¡Mira el chopper! ¡No hay un chopper! ¡Uy, boludo! Hay un tanque. Hay gente que trae la tensión. ¡Rajá, cae el largo de Izerti! ¡Rajá, rajá! ¡Rajá, rajá! ¡Rajá, rajá! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡No llegamos! ¡Se huele, se huele, se huele! ¡Ahí está! ¡De izquierda! ¡De izquierda al lado! ¡No, no, no! ¡No hay nadie! ¡No veo! ¡Tenemos uno acá! ¡Mátete en uno al lado! ¡Todo para detrás! ¡Sí, sí, sí! ¡Viene! ¡Se viene el candidato de Jiren! ¡Se viene mucha gente de entrada! ¡Llegamos, supongo! ¡Tengo que hacer un brinco, tengo que hacer un brinco! ¡Pará, aguanta! ¡¿Te crees que te potees?! ¡Tú, Solaro! Me pegué Arty en la entrada Me pegué Arty, me pegué Arty Ok, 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 no tengo todavía Se te viene todavía Guarda Larva, guarda los atepos, tenés 3 encima Me cagaron así No tenía Arty, me tenía 92 Ahí me cargó Todos con el Larva, todos con el Larva Salgan así de ahí Están saltando aquí No, 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 no No, no, no Che, espote en obra, espote en obra Espote en obra Espote en obra Están todos en obra Están todos en obra, ya está Me tiró Arty arriba de la corte nomás Manate el tango Tengo suministro Un ancho no te mandes Arriesgá Tiramos al play Cuida el Larva Ahí te tiré de atrás Guarda 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 al bar No, 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 no me estás acudiendo a mí Que deje ese es planterio Arriba Arriba Vamos arriba, arriba, arriba es más fácil No sé dónde está, están abajo El edificio del frente Tenés un autito atrás, guarda amiga, guarda que te va a caer encima el autito Guarda que no te caiga en la cabeza el autito Tome tranquilo. Tome tranquilo. Pues frayas no quieren. Estoy tramando, estoy tramando. Ahí lo han quedado. Buenísimo. Sigue expuesto en la obra ahora. Ah, perdón. Estaba re entretenido. Tengo uno en el edificio de acá frente. Déjamelo a mí, déjamelo a mí, no se forro. Puedes estar todo muerto. Ya está. No lo veo. Hola gente, ya está, ya está. No, hijo de... Eh, 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 eh. Muy bien, muy bien. Bien Richie, bien Richie con el tank.